Los detalles del operativo fueron ofrecidos por la vocera del Comando Noreste de la Policía Nacional, con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, Xiomara Arias. Sí, en el día de ayer miembros de antinarcóticos se trasladaron a la carretera que conduce San Francisco Pimentel, en un punto de venta y distribución de droga de un tal Neno, donde resultaron detenidos Jonathan Pérez, de 29 años, que reside en el sector Villaverde, aquí en San Francisco de Macorís. También resultó detenido Gerald Martínez, de 29 años, este reside en el municipio de Pimentel, al ocuparse al primero cuatro porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 9.4 gramos. Al segundo se le ocupó cinco porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 14.0 gramos. Luego procedieron a inspeccionar el lugar, donde fue encontrado encima de una mesa la cantidad de 26 porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 69.5 gramos. También encontraron 35 porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana. Agregó Arias que esto forma parte de los diferentes operativos que realiza la institución, en diferentes sectores y municipios de la provincia de Duarte. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.